No saben de qué se va a tratar este anecdotario, ¿verdad? No, no, no leí del título. Los involucran ustedes. Bueno, no, no tanto, pero sí. Pero pueden apoyar, pueden aportar. Hoy vamos a hacer el anecdotario del Rayas a mí. Su amigo Andrés Ariola siempre con ustedes. ¡Rayas a mí! Si ustedes me siguen en redes sociales, hace algunos días, hace un par de semanas, se dieron cuenta que hice algunas historias y unas publicaciones en mi cuenta y también, obviamente, en otras cuentas, muchas personas del mundo artístico, muchas personas que ustedes seguramente también siguen, lamentando la muerte de un amigo mío que se llamaba Andrés Ariola. También conocido en las redes sociales como el Rayas a mí. ¡Rayas a mí! Muchos preguntaron qué es lo que le pasó. Algunos ya lo seguían, estaba en redes sociales muy activo. Su pretensión era ser un coach fitness y muchos ya lo seguían y muchos subieron la foto de él lamentando su muerte. Y muchos me preguntaron que quién era o por qué lo vieron como en diferentes partes. Inclusive salieron muchas notas en diferentes medios de espectáculos donde lamentaban también su muerte en la revista Hola y en muchas partes. Pero muchos me preguntaron quién es este cuate y cómo está eso de que lo mataron. Sí, así de fugaz se te va la vida. Andrés, la primera vez que lo vi, él era director, era vicepresidente de Estrella TV, ¿no? Era vicepresidente, me parece. Creo que ese era el puesto, el que tenía primero. Y lo vi así un friego. Todavía fui con los Javieres en esa época. Y quería meterme en Estrella para que fuera yo parte de unos panelistas. ¿Se acuerdan lo que hacía la escorpión al principio, no? Que criticaba videos virales y así. Pues bueno, querían que hiciera eso, que fuera parte de unos panelistas. Y estuvimos como en pláticas y ahí lo vi y era un tipo que tenía mucha energía siempre. Pero como que pasó. Y más adelante cuando este platanito me invitaba a sus programas, Andrés Arreola era el que me contactaba. Resulta que este cuate era, digamos, el director artístico. La parte artística, la parte de todos los talentos, todos los conductores, cantantes, invitados, conductores. Él la manejaba. Tenía toda la vida haciendo esto. Me dicen que empezó como vestuarista, empezó en Televisa como vestuarista. También eso es padre. O sea, historias de lucha, historias de mucho trabajo, pues que florecen tarde que temprano. Entonces él empezó como vestuarista ahí en esa área. Y entonces conoce muchísima gente. Conoció desde abajo, desde las entrañas, las producciones. Tiene muchos amigos de staff, muchos camarógrafos, iluminadores, etcétera, etcétera. Y fue ascendiendo poco a poco, se fue metiendo y conocía a todo mundo del espectáculo. A todos. ¿Se dieron cuenta la cantidad de gente que le escribía? O sea, con palomitas verificadas. Extraño para una persona que no es del medio, que no es un cantante, un conductor o un actor. Que lo lloren tanto, que lamenten tanto que se vaya. Creo que no es tan común. Es la primera vez que yo lo veo, por lo menos. El punto es que él fue el que me invitó. En algún momento me ofreció a hacer una gira en Estados Unidos para hacer algunos shows. Por una o por otra cosa jamás se concretó. Nunca lo pudimos hacer. Se atravesaban otros compromisos. Los permisos no salían a tiempo, etcétera. El punto es que no se hizo. Pero en el camino, él siempre me estaba proponiendo hacer nuevas cosas. Él fue el que me llevó a los premios de la radio el año pasado. Cuando hicimos todos los volantes que ustedes vieron después. Que hicimos el de Frida Sofía, Belinda, Banda MS, Edith Márquez y Chiqui Rivera, Bronco. Y después hicimos un suelto en. Esos videos estuvieron muy cañones. Y de hecho sale Andrés en varias partes. ¡Ay, su duendecito! Chido, cuídate Santana. Él me invitó para que pudiera ser como detrás de cámara. Y me presentó con algunos de estos artistas. Y se llamó cosas padrísimas. Ya me había invitado. Ustedes saben que me había invitado un año antes para conducir la alfombra roja. Yo iba a conducir y me rompí el tendón. Entonces todavía no conseguí el carrito ni siquiera. Entonces no pude ni siquiera viajar. No pude hacer eso. Con este tipo de cosas que les estoy diciendo. Andrés se convirtió en una de las personas que más confió en mí en esta última parte de mi carrera profesional. Y que más apostaba siempre en mí. La verdad es que fue algo que me halagaba. Y que mira que tratar conmigo, con Dana, se necesita para hacer varios proyectos. Se necesita tener muchísima claridad y tener mucha honestidad. Dana en el trabajo también es muy exigente. Y Andrés entendió perfectamente cómo trabajábamos. Y siempre estuvo viendo por nosotros. Siempre estuvo apoyándonos. Siempre estuvo promoviéndome de alguna forma. Ya lo había platicado por ahí lo de Platanito. O sea, el programa de Platanito se acabó. No es como que yo se lo quité. Él es un chingón en lo que hace. Y ellos quisieron hacer otro concepto. Y entre las opciones que había, Andrés me metió ahí. Puso mi demo sobre la mesa. Y la gente que tenía que decidir empezó a analizar todo este rollo. Y pues bueno, al final del día me eligieron. Pero siempre porque él estaba ahí. Él estaba proponiendo. Él estaba haciendo, diciendo. Más adelante hicimos también algunos otros volantes con Julián Álvarez, por ejemplo. El punto es que era un tipo, además de ser mi amigo. Y además de convertirse en uno de... No sé, por ponerle un nombre en mi promotor. Era un cuate que siempre se acercaba conmigo para preguntarme sobre redes sociales. Porque le interesaba muchísimo hacer cosas. En esta última etapa de su vida, a sus... ¿Cuántos años tenía? ¿50? 46 años. Creo que 46 años. Estaba en su mejor forma física en la vida. Y además estaba súper motivado. Y él quería ser un coach. Un coach de vida. Un coach fitness. Y motivaba a través de sus historias. Nos mostraba cómo había entrenado a su hijo. Que lo puso súper mamey. Y siempre estaba dando consejos acerca de salud, de vida, etcétera, etcétera. Él dijo que abrió su Instagram por ti. Sí, dijo que se había motivado, que le había gustado. Y yo le dije, güey, pues hazlo, güey. O sea, lo único que te limita eres tú. Tus propias inseguridades. Y eso aplica para todos. Lo único que les limita abrir o iniciar un proyecto en internet es sus propias inseguridades. O su limitante de tiempo. O lo que tú quieras. Los pretextos que ustedes... O las razones que ustedes quieran decirme. Es lo único que les impida que inicien algo. Y él lo inició. Y le iba bastante bien. Saltando de tiempo, cuando fallece tiene 3,000 seguidores. Después de que todo el mundo lo mencionó. Y se hizo una noticia lamentablemente muy comentada. Tiene ahorita como casi 12,000 followers. De 3,000 a 12,000 followers de un día a otro, literalmente. Lo acabamos de ver. Falleció un viernes. Lo acabamos de ver unas cuantas semanas antes. Todo el equipo fuimos con él a su rancho. Un rancho en el que tenía muchas esperanzas. No saben cuántos proyectos estaban desarrollándose ahí. Hay mucha polémica acerca de lo que envolvió su muerte. O lo que rodeó su muerte. Estoy tratando de ser muy objetivo. Para no decir nada que no me conste. Para respetar a la familia. Y para respetar los procesos. Lo mataron de forma cobarde. Afuera de su... Muy cerca de su rancho. Ahí en el Ajusco. Y pues se fue un cuate que en la comunidad lo que yo sé, lo que yo vi cuando fui. Es que había una cantidad de proyectos que involucraban justamente a toda la gente del lugar. O sea, estaba generando empleo. Se estaba generando algo bien chingón que esa parte de la ciudad no tenía. Había muchos proyectos para hacer un venue de conciertos. O un jardín para bodas. Había partes para grabar. Para grabaciones, para locaciones. Muchas cosas. Y yo sabía que también... Y lo compartía en las redes. La gente que estaba ahí y que colaboraba con él de repente tenía casas muy básicas, por así decirlo. No tan bien hechas. Y bueno, uno de los proyectos que tenía era construir varias de esas casas para ellos. El punto es que todo el mundo estábamos sorprendidos de que haya pasado de esa forma. Estábamos sacadísimos de onda porque decíamos, güey, o sea, el cliché, pero aquí lo vives en carne propia. ¿Por qué alguien tan trabajador, tan sano, tan allegado a su familia, tiene cinco hijos, o sea, no dejaba de hablar de ellos, no dejaba de compartir historias y momentos en las redes sociales donde estaban ellos. Me platicaba que su familia de repente se sacaba de onda porque grababa mucho, ¿no? O sea, tenía 46 años, pero siempre estaba, eh, ¿cómo están? Y todos así, allá, papá. Y ya después me dio mucho gusto porque después todos salían, todos decían, ay, rayas a mí, no sé qué, eso estaba bien chido. Fue enamorándolos del proyecto, de lo que hacía y estuvo bien cool. Fue un viernes cuando me hablan, un viernes que él había subido en sus redes sociales que había recibido apenas un pony. Tenía la última historia de haberse subido tres horas. Y bueno, obviamente yo no estuve ahí, yo no sé cómo se dieron las cosas y ya hay una cantidad de información en internet, o sea, muchas versiones. Entre ellas era que específicamente el problema fue un pleito por un terreno. Él tenía varios terrenos allá, pero no sé si eso se, no sé si eso pase en la ciudad donde estén ustedes o no. Pero el punto es que en esos, en esos terrenos tan alejados de la ciudad, de la urbe, pues hay mucha irregularidad. ¿A qué me refiero? A que hay terrenos que no tienen dueño, pero pues durante generaciones han sido ocupados por personas. Y entonces el gobierno que son, el gobierno muchas veces, ¿no? Si es el gobierno el que le pertenecen a esas tierras, pues obviamente las tienen allá a la venta, ¿no? Y entonces si llega alguien y dice quiero comprar tantos terrenos, tantos metros, tantas hectáreas, no sé cómo se maneja eso. El gobierno le da un título de propiedad. Estoy hablando en términos totalmente coloquiales, seguramente hay terminologías mucho más específicas a lo que yo estoy diciendo. Pero el punto es que pues le dan un título de que tal o cual terreno le pertenece porque lo está comprando legalmente. Sin embargo, en los usos y costumbres de esos lugares, pues llegaba alguien que compraba los terrenos y si estaban como ocupados y se estaba usando para alguna actividad, pues tienes que llegar a un acuerdo con los ejidatarios, etcétera, etcétera. Y entonces, por lo que yo entendía, terminas comprando el terreno dos o tres veces porque no era el primer terreno que compraba. O sea, fuimos a mi cumpleaños, fuimos a festejar allá, fuimos a andar a caballo. Ahí de hecho nos comentó, ¿no? Nos comentó que había una persona que no estaba muy a gusto con él, ¿no? Con que estuviera comprando, con que hubiera comprado uno de esos terrenos. El punto es que parece ser que hubo una discusión extraña porque de donde pasa el asesinato a un retén policíaco, ¿cuántos metros, güey? ¿10 metros? ¿Por mucho? Porque aparte fue en la orilla de la carretera. El punto es que se deshace la bolita, se escuchan los disparos y nadie vio quién fue. Bueno, sí vieron algunos quién fue, pero no lo agarraron. Corrió al bosque. Que corrió al bosque algunos están diciendo, es una carretera de un carril de ida y uno de vuelta. Aparte todo es pelón. Ajá, exacto. Está el gocha. Donde pasó estaba entre un gocha y un sembradío. Sembradío plantado. O sea, no hay nada que te tape la vista. El punto es que pasó eso. A mí me hablan un amigo en común, Platanito, Sergio. Me habló muy afectado con la noticia. Me habló y me comenta lo que acaba de pasar hace un par de horas, hace dos, tres horas. Primero lo escuché así, como que no podía hablar. Y dije, puta, o sea, te imaginas todo, ¿no? Y ya me platica qué es. Ninguna cosa es mejor o peor. O sea, es como, puta, ¿qué? Yo acababa de hablar todo eso así. Porque aparte era un tipo que era muy amable, güey. Todo el mundo tiene una historia de, yo acababa de hablar hace dos días, hace tres días, en la mañana. Y fue así de, ¿qué? Guau, güey. Y la gente lamentó muchísimo la noticia. Muchos, como se los digo, muchos conductores, actores, actrices, cantantes, etcétera, etcétera, lamentaron eso. Porque sabían el tipo de persona que era. Producía, o sea, generaba una cantidad de empleos cañoncísima. Según yo, él fue parte de los que hicieron la primera gira de Franco, de Franco Escambilla, en Estados Unidos. Llevaba muchísima comedia a Estados Unidos. Lo último que estaba organizando, que se canceló por el COVID, era este paquete de Teo González con Gustavo Muguía y Jorge Falcón. Pues dos días antes se cayó por lo del COVID, se suspendió. Pero era un tipo que todos los días estaba trabajando, todos los días estaba haciendo ejercicio. Todos los días le giraba la piedra para llevar un nuevo proyecto, para invitarte, para hacerte parte, para generar empleo a todos los niveles. A nivel artístico, a nivel de talacha, a nivel de lo que sea. Yo es la primera vez que un amigo tan cercano fallece y sí me sacó de onda caña. O sea, obviamente a mi esposa también le afectó. Prendimos una veladora, estábamos en Los Ángeles. Manu, Shusho, George se lanzaron allá al funeral. Porque obviamente conocía a todos aquí, ¿no? Y convivíamos muchísimo con él. O sea, era un tipo que realmente disfrutaba su trabajo, ¿no? A pesar de ser, sí, lo que era, un directivo, siempre estaba ahí con nosotros, siempre estaba pensando, siendo creativo, platicando. Nos fuimos a comer muchas veces allí en bolita. Les puedo platicar un millón cosas acerca de quién era Andrés y más o menos con lo que les estoy compartiendo, se hacen una idea. Obviamente, pues, se le va a extrañar muchísimo y es una pérdida, pues, que no sabes qué onda, ¿no? Ya había dejado de trabajar en el canal hace algunas semanas. Entonces, ya mi forma de verlo era por acá y otras cosas que estábamos planeando. Pero bueno, el hubiera no existe. Sí, estuvo muy gacho. Me pone muy, muy triste. En cuanto llegué a México, lo primero que hice es ponerme el sombrero que me regaló en mi cumpleaños todo el día. Y, pues, sí, se le va a extrañar. Al ratito te alcanzamos, Andrés. Y lo padre es lo que nos dejan, ¿no? También esas lecciones sobre cómo la vida, por cualquier circunstancia, por cosas así tan rudas como esta y otras tan simples, se va de un segundo a otro, ¿no? Así es, sí. Se fue y nos enseña, nos deja esas enseñanzas de aprovechar el tiempo, de aprovechar la vida. Y también todo lo que vieron ahí en las redes sociales, échenle un ojo porque la neta es que son pensamientos padres y son consejos chidos que él le compartía al mundo. Él trataba de llegar a cada vez más y más personas. Así que hay que hacer ejercicio, hay que trabajar, hay que tener mente positiva, hay que tener autoestima, hay que tener todas estas cosas que nos decían. Una alimentación balanceada, una importancia brutal a la familia, al trabajo, al esfuerzo, a la naturaleza, etcétera, etcétera. Te quiero recomendar los cuatro mejores doctores que deben de ser parte de tu vida. Número uno, la luz del día. Número dos, el descanso necesario. Número tres, el ejercicio. Y número cuatro, una muy buena alimentación. Tu amigo Andrés Arriola siempre contigo. Muchas gracias por todo lo que nos enseñaste y ustedes aprovechen también a su familia y a sus amigos porque no saben cuánto tiempo nos los presta. Todo esto que tenemos, lo material y lo humano, es prestado. Yo soy Alex Montiel, espero que hayan acompañado en este aniversario y que les haya gustado de alguna u otra forma. Y que me sigan en las redes sociales y que lo compartan por el mundo. Pasen a chido, nos vemos en el cine. Bye. Chau.